¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¡Destruiré a mi hobby! ¡No! ¡Dios santo! ¡No! ¡Ay, miniatura! ¡Es que amaremos en el infierno! Muy buenas Wargamers Os voy a presentar hoy un nuevo formato Bastante distinto a lo que solemos hacer en ForgeDevanteV Voy a tratar de acercar el trasfondo Sobre todo de Game Workshop, trasfondo antiguo Haciendo un poco como una especie de cuentacuentos Hay mucha gente que desconoce el trasfondo viejo Porque lleva poco tiempo en el hobby O porque directamente en esa época No se leyó los libros de otras razas, por así decirlo Voy a empezar con un relato corto Del libro salido en el 2002 Las hordas del caos de Warhammer Fantasy Es uno de esos codes antiguos tan bonitos y redondos en conjunto El arte gráfico espectacular de Adrian Smith De hecho fue una de las primeras colaboraciones de Adrian Smith con Game Workshop De hecho data del 2002 Y los escritores son pesos pesados Gavin Torpe, Rick Presley, Anthony Reynolds y Alessio Cavatore Y el libro es genial Os quería leer un relato corto Que a mi particularmente siempre me ha encantado Es un relato que Cambia mucho la visión Del caos a muchas personas Los que no juegan con caos Y no saben mucho el trasfondo Incluso muchos jugadores caóticos Tienen al caos como Una especie de infierno en la tierra Gente muy violenta Descontrol Matanza sin sentido Lucha interna entre sus paladines Para alcanzar los favores de los dioses del caos Esos grandes demonios Y no solo favores que incluso Intentan ascender A formar parte de esas huestes demoníacas Pero En el Warhammer Fantasy Las tropas del caos No son todas demonios Son Sobre todo Lo que se conoce comúnmente Como los bárbaros del caos Son la gente del norte Para que nos entendamos Es un poquito como un simil El juego de tronos El gran norte Todo le teme miedo Nadie entra por ahí De hecho el trasfondo de Warhammer Es bastante parecido Kislev Hace de barrera Para parar un poquito A la gente del norte Que intenta Bajar hacia el imperio Lográndolo En mayor o menor En medida Hasta que algún Gran caudillo Algún gran señor del caos Una de unas cuantas Tribus Cualorco Intenta Bajar Hacia Comúnmente Lo que se llama Hacia abajo del mapa Hacia el imperio Las tierras del sur Y es cuando se forma La típica Gran ola de destrucción Pero ¿Qué pasa cuando No ocurre eso? O sea Los bravos del caos Son tribus Tribus que Por algún que otro Emotivo Simplemente viven En las tierras del norte Este relato Es muy Revelador Porque trata Sobre un viajero Imperial Una especie de Explorador Una versión Por así decirlo Para que lo entendamos De Marco Polo Intenta hacer mapas Y a ver Cómo es la cosa En definitiva Un explorador Un cartógrafo O bueno O da a entender Que Puedes pensarlo así Y Se encuentra En una Tribu del norte Y Aparentemente Observa Un hecho cotidiano Os lo voy a empezar A leer Perdonad mi falta De Énfasis Espero Si gusta Hacerlo más veces Y Bueno Vamos a empezar El relato Está en la Página 14 Del libro Se llaman Los Licántropos De Fidgar Wigel Biel Había visto Mucho mundo Y aunque su interés Principal Era el comercio A lo largo De sus viajes Había desarrollado Un gran interés Por las maravillas Tanto naturales Como artificiales En Bretonnia Había estudiado Las ruinas De las ciudades De los alto elfos Que yacían bajo La moderna ciudad De Anguil Había contemplado Los cefalópodos Gigantes del mar central Y había visto Leviatanes En el gran océano Occidental En una ocasión En un puerto De Arabia Había llegado A ver un reptil Que echaba fuego Por la boca Para su sorpresa Y para el pesar De sus captores Esta vez Había conducido Su navío Hacia el norte Hasta llegar A las costas De Norska En busca de ámbar Y pieles de zorro Oso y Marta En la mañana Del tercer día Aún muy temprano Decidió tumbarse En la ladera De una colina rocosa Para desayunar Y dedicarse A contemplar Tranquilamente La vida De aquel pobrecito Llamado Fidgar Su compañero Un joven nórdico De nombre Albur Había extendido Una piel muy ancha Y gruesa Sobre el suelo Para sentarse encima Y de una bolsa De cuero Había sacado Una hogaza De pan Queso Y unas tiras De carne ahumada Que Wilhelm Dedujo Que eran de carne De oso Mientras comían Y charlaban La gente De figa Se dedicaba A sus quehaceres Matinales Su propio barco Estaba atracado En la playa Junto al muelle Y un grupo De fornidos nórdicos Ya empezaban A cargar El bajel Con fardos De piel escurtidas Y de pequeños Pero pesados sacos Que contenían Su preciado ámbar En el pueblo Un pastor Reunía a sus cabras Y la dirigía Hacia el arroyuelo En medio De una gran Algarabía Mientras que Tras él Una partida de caza Empezaba a abrirse Camino Por la inclinada Pendiente del baño Dime Auro Amigo mío Dijo Wilhelm Todos los días He visto a esas mujeres Reunirse al amanecer Como están haciendo Ahora mismo Y una vez juntas Una docena de ellas Más o menos Llevan unas cestas Montaña Arriba Hasta lo que parece Ser una cueva Allí En medio De esa oscura Ondanada Allí abajo El grupo de mujeres La mayoría ancianas Pero también Algunas jóvenes Y con algunos niños Entre ellas Llegó al pie Del sendero montañoso Este no era más Que un estrecho hilo gris Entre la roca oscura Ya que Fidgar Estaba situado Entre la montaña Y el mar Sobre un trozo De tierra Plano y estrecho En este aspecto Se trataba De un asentamiento Típico Dado que toda la costa Era rocosa Y en algunos lugares Las montañas Se levantaban Perpendicularmente A la línea del mar Solo en las playas Pequeñas Como esa Era posible Construir algo Que no podía llamarse De nuestra tierra Los licántropos Los licántropos Son aquellos paladines Elegidos A los que los dioses Todavía no consideran Dignos de formar Parte de ellos Como inmortales Los licántropos Viven en las profundidades De las cuevas Hasta que llega El día de la guerra En el que deberían Luchar por última vez Antes de volver A formar parte Del ciclo de la vida Abur se fijó En la expresión De evidente incomprensión Que se dibujaba En el rostro De Marienburgués Por lo que añadió No es ninguna deshonra Entre nosotros ¿Sabes? Unos son elegidos Para la gloria Y otros son menospreciados Pero incluso Los que son menospreciados Siguen siendo elegidos Y cuando se reencarnen Su gracia será Aún mayor Es mejor ser el elegido Que vivir toda la vida Sin haber atraído La mirada de los dioses ¿No crees? Pero Wilhelm había decidido Ignorar la pregunta De Abur Por miedo a ofender Al chico Con opiniones Que consideraban Tales creencias Como una herejía Y optó por formular Otra pregunta ¿Por qué confiáis A esos licántropos En las cuevas? ¿Acaso son peligrosos? Sí Y tanto A pesar de que Una vez fueron hombres Ahora son como animales Tanto en cuerpo Como en mente Sus cuerpos Aumentan de tamaño Y se deforman Les crece pelo Como a los osos O cuernos Como de troll Algunos les salen Dientes puntiagudos Como los de los lobos O garras Como las del feroz Mal karmaka Que habita en el bosque A otros Les salen escamas Como de serpiente O colas O alas Como las de los murciélagos De la marea lunar En resumen Son monstruos Muchos mueren en la guerra Antes de volver a casa O salen corriendo Presas del terror Y mueren en el bosque Sin embargo Algunos de ellos Vuelven a casa Y las mujeres del pueblo Los cuidan Ya que se trata De sus maridos Y de sus hijos Y los lazos familiares Son tan fuertes Que los licántropos Nunca atacaran A los suyos Estas criaturas A las que vosotros Llamáis licántropos Me recuerdan A los mutantes A los que nosotros Llamamos Engendro del caos Porque Según he oído Los ejércitos del caos Cuentan con monstruos De este tipo Quizás Le respondió Álvar prudentemente Los dioses Eligen a unos Para la inmortalidad Y a otros Para el olvido ¿Es que no se asiente Del mundo? No Dijo Vuelven Negando con la cabeza Nunca había oído Nada parecido En ninguno De mis viajes Nada de licántropos Ni tampoco De inmortales Pues entonces Lo siento por ti Y por el resto Del mundo Dijo Álvar con franqueza Es una pena Que de todas las razas De los hombres Solo los dioses Bendigan a los nórdicos Como veis Me encanta la parte En la que Álvar El nórdico El joven nórdico Se sorprende De que no sea así En el resto del mundo Se lo ve con Toda la Toda naturalidad Incluso Como un orgullo Y se A pena De que no sea así Me encanta Este relato Por lo que he dicho O sea Cambia la visión Del caos Que tenemos Mucho de Crueldad De Muchas veces Como de falta de Falta de entendimiento En el sentido En el sentido de que Solo son violencia Gratuita Aquí vemos Que incluso Los mutantes Del caos Los engendros Del caos Esas criaturas Sin mente Que solo viven Para la destrucción Sienten afecto Amor En definitiva Me parece un Relato precioso Espero que os haya gustado Y Nos veremos en otros Encuentros de Garudén el cuentacuentos See you next Wargamers Hi I'm Alessio Cavetora And I'm a great fan Of Roarkroar I'm Bonnie Benton Of Manton Games And I'm a great fan Of Roarkroar